Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy os vuelvo a traer uno de los mejores mazos del formato, tier 1 total, indiscutible, muy valorado por muchísima gente, y que además también lleva verde y por tanto gran cromlet como el anterior que os traje, no es que el cromlet sea obligatorio en todos los mazos verdes, pero en cuanto tienen un poquito de toque de agresividad y de criaturas grandes, digamos, este gran cromlet hace las delicias del público dando una ingente ventaja de cartas, ¿no? Bueno, Golgaria Aventuras, Golgaria Aventuras no es una novedad en el formato, Golgaria Aventuras ya se estuvo jugando el año pasado, tuvo cierto éxito, cierta relevancia como mazo, luego ya fue quedando eclipsado por los mazos de rampeo más grandes o los mazos ultra agresivos como Monorred, ¿no? Se polarizó mucho el formato y luego ya vino toda la era de las prohibiciones y toda esta movida, ¿no? Pues ha vuelto, gracias a las prohibiciones, el metajuego ha bajado el nivel, han desaparecido los Omnath, los Uros, los mazos de control no son tan poderosos, los mazos midrange no son tan poderosos, los mazos agresivos no son tan poderosos, aunque por ahí está todavía Filovascua, y estos mazos midrange empiezan a brillar, ¿no? Bueno, es Aventuras, ya no tenemos Trebol de la Buena Suerte que también lo han prohibido, pero nunca llevo Trebol de la Buena Suerte este mazo. Realmente la única carta sí que sí llevo este mazo es el Posadero de Extremoduro. Posadero de Extremoduro es la carta, digamos, que le da nombre al mazo, ¿no? Porque si es un mazo de Aventuras y lleva esas aventuras es para robar cartas extras con el Posadero de Extremoduro y es por ello que llevamos cartas como Caballero de Pantano Pútrido, es una carta un poco mediocre a priori, quería decir, por un mana negro, un 1-1-1 toque mortal. Sí, que lo puedes jugar como aventura robando una carta y perdiendo una vida, pero es un poco meh para un mazo de este estilo. Sí, es un buen bloqueador, es un buen atacante, porque molesta, pero no pasa de la palabra molestar, ¿no? Pero es por el Posadero, realmente. Por cierto, ya en el coste 1 también sé del Jefe de Sangre, para mi gusto el mejor removal del formato, barato, eficiente y versátil, porque es bueno al principio y bueno al fin de la partida, y además mata criaturas y planeswalkers, lo tiene todo para mi gusto, es muy buena esta carta, ¿no? Luego, siguiendo con el removal, tenemos acto desalmado, velocidad instantáneo, el otro mejor removal del formato, ¿vale? Si hay dos removals bonos son estos dos, precisamente, ¿no? Destruye prácticamente cualquier criatura del formato y si no, al menos le quitas algunos contadores, es instantáneo, ¿no? Es la gran ventaja que tiene sobre la sed del Jefe de Sangre, además. Criatura, aventura, por sí misma no es que sea la maravilla, por dos son dos, dos vuela, pero también lo puedes jugar como aventura y recuperas una criatura del cementerio. No está mal del todo, pero más que nada es una excusa por el Posadero de Extremo Duro, realmente, ¿no? Cieno Carroñero, aquí ya sí una carta que cualquier mazo con verde va a llevar, Cieno Carroñero, por lo tremendo que es. Pues, porque te da un montón de vidas, porque crece un montón y porque además es bueno contra ciertos mazos que abusan de cementerio. Ya sea el de Bribones, que abusa de tu cementerio, ya sea Rakdos Midrange, que abusa de su propio cementerio con Scroxas y todo eso, ¿no? Cieno Carroñero, cinco estrellas, una de las mejores cartas del formato y una buena decisión el haberlo reimpreso en M21, ¿no? Llevamos también una copia de Chevil, la pesadilla de los monstruos, que es una carta meh, ¿vale? Pero bueno, como solamente llevamos una copia, pues no pasa nada. Por dos es un 1-3 toque mortal. Bueno, estadísticas que ni fu ni fa, porque ni es agresivo ni es muy defensivo. Bueno, defensivo sí que es, pero es un 1-3, quiero decir, ¿vale? Al comienzo de tu mantenimiento pones un token, una fit, perdón, pones un contador sobre una criatura objetivo que controla un oponente. Ah, criatura Plainswalker, criatura Plainswalker. Y si ese permanente, si un permanente con un contador de Chevil muere, ganas tres vidas y robas carta. Ahí está la posible ventaja de cartas que te puede dar este Chevil. En general, yo creo que no es una carta demasiado buena, pero tampoco es demasiado mala. Y alguna vez se le puede sacar partido. Vamos a ver si nos sale y lo probamos. Es una carta que hemos jugado muy poquito realmente, ¿no? Seguimos con aventuras buenas, como el jinete homicida. Pero esta carta la jugarías aunque no fuese un mazo de aventuras, porque es también un removal muy bueno. A velocidad instantánea, destruye a criatura Plainswalker. Pierdes dos viditas, pero no pasa nada. Si os fijáis, tenemos mucho, mucho removal, ¿vale? Y muy variado, ¿no? O sea, entre acto desalmado, sed del jefe de sangre, jinete homicida para aprovechar el Chevil. Y luego, por otro lado, muchas de las cartas que hemos mencionado hasta ahora son aventuras para aprovechar el posadero. O sea, como veis, es un mazo que las cartas por separado son meh. Si las vas juntando todas, generan sinergias bastante interesantes, ¿no? Con bastante ventaja de cartas. Seguimos en el coste 3, con 4 copias de Bestia Namoradiza. Esta es la parte más agresiva del mazo, ¿no? Porque por 3, un 5-5. Que además en este mazo prácticamente siempre va a poder atacar. Llevas muchos 1-1s. Así que, bastante interesante. Y además es aventura, ¿no? Para el posadero. Mamú de Cazandú es la carta que yo menos veo en este mazo. Yo la considero casi una tierra. Lo voy a poner aquí en el montón de las tierras. Es un bicho que es puramente agresivo. Este sí que es puramente agresivo. Cada tierra que juegues. O sea, aterrizaje, más 2-2. Llevas también, por cierto, si os estéis fijando aquí, 4 copias de Pasaje de Leyenda. Para que el mamut sea un poquito mejor. Bueno, para que el mamut sea mejor. Y para buscar tierras que las necesitas, básicamente, ¿no? Aquí otra carta que se puede considerar prácticamente tierra. Aunque, ojo. Esta, con 6 o 7 de maná, si los tienes, puede hacer estragos. Puede hacer una buena carnicería al rival. Puedes poner un montón de criaturas en juego. Bueno, depende de la cantidad de X que pagues. 3 o 4 criaturas. Y puede ser bastante buena, realmente, ¿no? Pero le voy a poner un montón de las tierras también. Y pasamos al coste 4, donde encontramos Asalto de Agra, que es un mal removal. Es un asesinato venido a menos. Pero también tiene la ventaja de poder jugarse como tierra. Y en el coste 4 también tenemos Polucranos desencadenado. Que por 4 es un 6-6. Ojo. Que lucha con criaturas del oponente. Ojo. Y que encima tiene Escapatoria 6. Exiliar 6 cartas del cementerio. Y entra como 12. 12. O sea, que puede ganar la partida perfectamente el solito, ¿no? Esta carta ya sola puede remontar una partida contra criaturas. E incluso ganarla de un ataque, ¿no? Y por último, ya en el coste 5, tenemos Vivian Defensorada de los Monstruos. Ya sabéis que este estándar, después de las previsiones, los Plainswalkers han desaparecido. No se está jugando prácticamente ningún Plainswalker. Eso es bueno. A ver, para los que no son muy fans de los Plainswalkers, pues genial, ¿no? Cuantos menos Plainswalkers haya, mejor. Pero también es raro, ¿verdad? Que quizás el nivel de los Plainswalkers que hay en el actual estándar no sea demasiado alto. No digo que esta Vivian, por ejemplo, no sea muy buena. Es muy buena. Pero hay cosas mejores, ¿no? Y por eso la gente está tendiendo a no jugarlos. No sé si a lo mejor, quizás, el Gargardo Antiguo sería mejor que esta carta en este mazo. Estarán ahí, ¿no? Bueno, el caso es que en esta versión de Golgaria Aventuras, llevamos 3 copias de Vivian, que pone tokens 3-3. Puedes mirar la carta del top de tu mazo y si es una criatura, jugarla. Eso es muchísima ventaja de cartas. O puede ser muchísima ventaja de cartas. Y luego el menos 2, que es la típica que no usas nunca, dice que cuando lances tu próxima criatura, puedes buscar en tu mazo una criatura de coste menor a esa que has lanzado y ponerla directamente en juego, ¿vale? Lo cual puede ser muy bruto. O sea, esta Vivian, si enderezas con 5 o 6 tierras en juego, puede hacer muchas cosas. Eso es cierto, ¿no? Bueno, aparte del 3-3 que pone, que tiene Vigilancia o Alcance o Arrollar. Lo de Vigilancia está guay contra prácticamente cualquier mazo de criaturas. Lo de Alcance está guay contra Bribones. Y lo de Arrollar también contra... El Arrollar, la verdad, es la menos relevante de las 3, supongo, ¿no? Y por último, como ya hemos comentado al principio del vídeo, pues Cromledge, que es la ventaja de cartas infinita, ¿no? Cromledge que podrás jugar fácilmente si tienes un Polucranos o una Bestia Namoradiza en juego. O incluso un Cieno que ha crecido mucho, que también a veces ocurre, ¿no? Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo el listado completo del mazo exportable de Magic Arena, ¿de acuerdo? Incluyendo banquillo, ¿de acuerdo? Para Best of 3. Aunque lo vea jugar Best of 1 el mazo, os dejo el banquillo también debajo del vídeo en la descripción. Os recuerdo que debajo del vídeo en la descripción tenéis un montón de enlaces a mis redes sociales, que si Discord, Twitter, Facebook, Instagram, mi canal de Twitch en el que estoy en directo todas las noches de domingo a jueves de 10 a 1 de la noche, horario de España, UTC más 2. Bueno, ahí ya he hecho la publicidad, me lo puedo permitir porque es mi canal. Si no fuese mi canal, pues bueno, lo entendería. Y sale el rival, la mano es ni fu ni fa. Bueno, tienes turno 2, turno 3, me, porque ahí ya se acaba. O sea, no tiene curva. Pero tenemos una buena criatura y un Removal decente. Si sale muy rápido, nos puede comer. Si es una monorred de estas de maná campeón ferviente, juegas tu cieno carroñero el segundo turno y te hace choque a tu cieno carroñero, ya puedes decir hasta luego, Lucard. Uf, qué pena haber robado esto ahora, ¿eh? Bueno, nos lo vamos a dejar en la parte de arriba, que para algo es un mazo de aventuras, ¿no? Vale, es una Rakdos. Rakdos midrange. Así que supongo que en breve empezarán a aparecer los Croxas y ese tipo de cosas. Me voy a guardar el cieno carroñero para que no me lo mate con un Removal random. Vamos a jugar el posadero. Y quién sabe, no creo que vaya a jugar esto como criatura, porque es muy buen Removal. Pero mala suerte, porque nos han salido dos Vivians de las tres que llevamos y un Cromelich de los dos que llevamos. O sea, los costes más altos, quiero decir. Sobre todo me quejaba de eso, de que son los costes más altos del mazo. Venga, va, vamos con el cieno. Es por no desaprovechar un turno, es que a veces hay que girarse, ¿no? Y además, fijaos que tampoco tenemos mucho mana verde. O sea, o lo juegas ahora o no lo juegas. Ah, de hecho, ahora que me di cuenta, nos falta el segundo mana verde para tres de las cinco cartas de nuestra mano. que tenemos un solo mana verde. Mal, muy mal. Vale, ya tenemos el segundo mana verde. Así que el siguiente turno... A ver si juego una... No, es que claro, el problema es que nos va... Tendría que haber jugado como criatura, quizás el Ginete Homicida. Nos ha quitado el cromlet, obviamente es mucha ventaja de cartas, pero por otro lado, es una carta que no podemos jugar. Nos la ha quitado porque como tenemos dos vivians, no nos puede quitar las dos. Entonces se ha dejado las dos vivians. Nos ha dejado el Ginete Homicida, pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora no puedo jugar criatura, porque si juega criatura, sabe que se la voy a matar. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Está un poco como atado de pies y manos, ¿no? No sé lo que tiene en mano, a lo mejor tiene en mano algo que le da igual lo que yo tenga, ¿no? Pero, pero, como digo, si juega criatura se la matamos y viene viviendo después, y si no juega criatura, es casi peor, ¿no? No sé si no merece la pena gastarme el Ginete Homicida en una ficha 2-2 de estas, ¿no? Porque es posible que luego juegue alguna criatura más grande, más peligrosa y eche de menos al Ginete Homicida. También otra opción es arriesgarme, y ya está, llegamos bastante removal, ¿no? Entre actos desalmados, ser el jefe de sangre, venga, vamos a hacerlo. Vamos a matar su única criatura para aprovechar el mana de ese turno. Nunca se sabe lo que puede pasar, y a lo mejor él tampoco juega criaturas grandes, o las acabamos encontrando. Venga, vamos con nuestro 3-3. Va a ser vigilancia, yo creo, para poder atacar y bloquear, o sea, proteger a esta Vivian y seguir atacando. Porque va a poner otro 2-2 ahora, supongo. Vamos a ver. Ah, sí, es una Rack 2 midrange clásica, tradicional. Me gusta que se haya ido esa Rankel. Rankel es muy buena, obviamente. Si, por ejemplo, juegas a una Rankel... Vale, no hay Rankel. Lo que sí viene... El siguiente turno... Me voy a descartar la Vivian. Espero no arrepentirme. Esto solo recupera criaturas, ¿verdad? Sí. Es que muchas veces dicen cartas de criatura o Planeswalker. No sabía que era solo criaturas, pero he querido repasarlo. Ah, le daba este mismo turno para jugarlo. Estamos en un problema serio, entonces. Viene una tierra, además. A ver... Bueno, ojo. Acabamos de robar un 6-6. Bueno, robar, ya me entendéis. Puedo jugar este 6-6. Y bloquear su Croxa. Bien. Tendríamos que haber activado la habilidad del menos 2 de Vivian. Esa es mi duda. No lo hemos hecho. No me lo he llegado a plantear, realmente. Voy a poner otro 3-3 con Vigilancia. Jugamos la tierra. Vale, viene un acto desalmado, ¿eh? Viene un acto desalmado. Le quedan 3 cartas en el cementerio. De modo que el siguiente turno, con el acto desalmado, podemos matar al Lecroxa. No sé si va a atacar. Porque le vamos a bloquear, simplemente, ¿no? Está la partida bastante igualada. Va a depender de lo que tenga él en mano, ¿eh? Si tiene, ahora por ejemplo, un Removal, nos mata el Polucranos. Oh, nos mató la Vivian. Es lo que decía antes. Esta carta es muy buena. Muy, muy buena. No ataca, ¿eh? No ataca. Pues... Pierdes entonces, ¿no? Cartas en el cementerio. Es que tiene 5 cartas en el cementerio. Es que puede rejugar el Croxa otra vez el siguiente turno. Pues que lo rejuegue otra vez el siguiente turno. A ver qué está pensando. Parece que tiene algo el rival, ¿no? O sea, para la prioridad. Está como pensando, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a atacar. Ojo, que es pegamos de 12. A ver qué decide hacer. Tenemos solo 4 cartas en el cementerio. O sea, que este Polucranos no lo podemos devolver todavía del cementerio al juego con la habilidad de Escapatoria. Vale, hace el bloqueo más razonable, lógicamente. De modo que ese Polucranos se queda pequeñín. 4-4. Y ahora rejuego al Croxa, que es un 6-6. Bueno, vamos a ver... Oh, ¿cómo? Tendrá una tierra en mano, ¿vale? O sea, no creo que haya elegido jugar un Timaret Llama a los Muertos antes que un Croxa. Supongo que ahora va a hacer tierra Croxa, ¿no? Si no hace tierra Croxa, ha sido una mala decisión por su parte. No ha hecho tierra Croxa. Y esto lo vamos a jugar en respuesta a su Croxa. Vale. Vuelve a tener 10 cartas en el cementerio. Qué pesado. Vale, me va el intercambio, supongo, ¿no? Solo 4 cartas en el cementerio, como os comentaba. Vamos a dejarle jugar el Croxa. Se lo mataremos con el Gino Tomicida, con la habilidad en la pila, para que no nos lo descarte de la mano. Espero que el juego no me la líe. Ya sabéis que a veces el juego se salta las prioridades un poco, como le da la gana. Pues es un emparajamiento muy chulo, porque realmente son dos mazos con similitudes, ¿no? Son dos mazos mid-range, con negro los dos, ¿no? Uno es el rojo-negro y el nuestro es el verde-negro, ¿no? Pero la idea es similar, ¿no? Son dos mazos que juegan con grandes elementos de ventaja de cartas, con alguna sinergia de cementerios, buenos remóval y buenas criaturas, ¿no? Son mazos similares, hablando de las distancias, lógicamente. Porque el color verde, lo que aporta, pues es esta Vivian, aporta buenas criaturas, ¿no? El color rojo, lo que le aporta es el Croxa, ¿no? Fundamentalmente, ahí viene el Croxa. Y los gigantes aplastabuesos. Voy a poner el full control, porque no me fío de este juego, ya sabéis cómo es la vida con este juego. Se lo matamos, ya está, quito el control. O sea, es decir, prefiero poner el control, porque Magic Arena a veces se salta las prioridades de las formas más insospechadas, ¿no? De tal manera que ha hipotecado todo su turno en hacer este Croxa. Lo malo es que vuelve a tener otras ocho cartas en el cementerio. Y hemos vuelto a dar otra caca de pantano. Estamos en problemas, ¿vale? Va a volver a jugar el Croxa. Y nosotros ya no tenemos nada. Tenemos que topdequearnos algo bueno, ¿no? O que vayan criaturas a nuestro cementerio para poder recuperar el polucranos. Vale, le hemos bajado a siete de vida. Y el polucranos es que la escapatoria cuesta seis cartas de tu cementerio que no tenemos. Esperemos que estos bichos mueran, ¿no? Lo malo es que este bicho, el gine de homicida, cuando muere no va al cementerio tampoco. Nos viene fatal. Le podemos atacar, si él juega al Croxa, podemos atacar con las tres criaturas y le dejaríamos a dos de vida. A ver si topdequeamos algo bueno. Vaya, dos bloqueadores. Qué lástima. Ciertamente no hemos tenido mucha suerte con las tierras. O sea, demasiadas tierras hemos robado, quería decir. Cartas en el cementerio y ya solamente le quedan tres. Yo creo que voy a seguir atacando. Nos bloquea el 3-3, ¿vale? Le pasan dos, ganamos cuatro vidas. Solo perdemos una criatura. Creo que merece la pena. Venga, por favor. No. Cinco cartas tenemos en el cementerio. Incluyendo el propio Volucranos. Vamos a ver si ataca. Ataca de nueve, por cierto. Seis. Y no tener cartas en vano, otros tres vidas más que nos quita. Y ahora en el cementerio tiene tres conjuros. Se ha descartado un pantano. Bueno, si juega un instantáneo, un conjuro, esto sube a 4-4. Vale. Uf. Buen robo esa tritónida. Le da dos vidas. Se autodecae a otras dos. Vuelve a tener seis cartas. Si le matamos el croxa, lo puede volver a jugar. Por favor, que no robemos otra tierra. Venga, ya no puede ser. Pero ¿cómo es posible que sigamos robando tierras? Estamos casi, casi muertos ya, ¿eh? Y los jinetes se barajan en el mazo, no van al cementerio. Venga, va. ¿Qué estás pensando? ¿Qué tramas, moreno? A lo mejor tiene la chispa que hace un daño, ¿no? Y exilia porque no se da cuenta de que esto no va al cementerio porque quiere evitar que recuperemos el polucranos. Ah, pues no. Seis y cuatro, diez y tres, trece. Hemos perdido. Seis y cuatro, diez. Y el ataque del croxa nos quita la carta de la mano. ¡Oh, qué mala suerte de partida, eh! Tres y cuatro, siete, ocho, nueve tierras. Muy mal, muy mal. Bueno, hemos robado bastantes tierras, pero quizás también sea lo normal. Nos ha faltado un poquito de suerte, ¿no? Como que hemos robado muchas tierras seguidas, sobre todo en la parte final, que no hemos robado a lo mejor en los últimos turnos ni un solo hechizo. Y eso se ha notado mucho, ¿no? Pero luego la ventaja de cartas del croxa, que nos lo ha jugado tres o cuatro veces. Muy bruto. Eso se nota que le falta a la Golgari. Le falta una carta recurrente, ¿no? De ese estilo. No hay nada parecido. Vamos a jugar una partida más. Vale, salimos nosotros ahora. La mano es... Aceptable. Vamos a quedárnosla. Yo creo que salir con un chevil siempre es buena idea. Y por cierto, una cosa que no os he comentado, por si os lo estáis preguntando, que me imagino que sí, es por qué llevas triomas en este mazo, para qué quieres el blanco o no quieres el blanco. El problema es que no hay tierras verdes-negras en estándar que entran enderezadas. No hay ninguna tierra que dé verde y negro de doble cara, ¿no? En Zendika Racing solamente salieron seis combinaciones de tierras de doble cara. Rojo-azul, rojo-verde, pero no salió la verde-negra. Entonces, claro, el mazo, si os habéis dado cuenta, pues lleva los cuatro templos, que no son buenos, o sea, son regulares, digamos. Lleva los templos, lleva los triomas y son todo tierras que entran en juego giradas. Cada una con su ventaja. El templo adivinas uno, el trioma lo puedes ciclar en partida avanzada. Sí, tienen ventajitas, pero obviamente tienen desventajas grandes, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Este cino caroñero puede ser clave en esta partida. Este robo es muy bueno. Voy a jugar tierra enderezada para ver si nos contrarresta el cino caroñero y si nos lo contrarresta, matamos la sicaria. Ganamos tres vidas, robamos carta y vía libre. Lo contrarresto. Era muy importante el cino caroñero realmente. Podría haber intentado lanzar este hechizo, la sed del jefe de sangre como cebo y luego el cino, pero creo que está mejor así. Hay una razón. La razón para que yo crea que está mejor hecho, como lo hemos hecho ahora, es que... ¿Qué iba a decir? Es que él lleva anticriaturas, iba a decir. Entonces, el cino, si no me lo contrarresta más adelante, también me lo puede matar tranquilamente y me quedo igual, ¿no? Será un poco lo que estaba yo pensando. Ojo que tenemos dos pasajes de leyenda en mano. Vale. Y le queda maná suficiente para contraestarnos el mamut, pero lo voy a jugar igualmente, ¿eh? Mamut pega de siete el siguiente turno. Voy a jugar los pasajes de leyenda de forma alternada, ¿vale? Espero que no lo contraré este también. Venga, hombre, ¿de qué vas? Pero cuenta... Estoy pensando no jugar esta carta para ciclarla más adelante. Vamos a jugarla. Que luego hay algún hechizo doble verde, doble negro... Y vamos a echarla de menos. Bueno, estamos un poco igual que antes. Ponemos un token, una ficha, un contador. ¡Uh! Otro robot muy bueno. Voy a atacar primero antes de nada. Nos contrarrestará también la Vivian, ¿qué creéis? Yo creo que sí, ¿eh? Voy a ciclar esto. Vamos a ver si le... A ver si se anima a gastar otro counter más en el caballero. Vale, no lo ha contrarrestado. Lo vamos a jugar. Y jugaremos el templo. ¡Bien! Vale, ¿es posible que no tenga counters? O que sea listo. Este, el removal, nos lo vamos a quedar. Que luego lleva Zaret San y criaturas buenas, ¿no? Mace de origones y a criaturas buenas. ¿Es posible que no tenga counters? Yo creo que habría contrarrestado el... ¡Uf! Un arranque. No pasa nada, realmente. Vamos, ese bloqueo... Por cierto, robo carta. Tiene ficha de... Tiene contador de Chevil, creo. Creo que robamos carta y ganamos tres vidas. ¿No? Ah, no. Siempre que un permanente controlante oponente con un contador de recompensas sobre él muera... Sí, sí, sí. Es que no saltaba la pila. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salta esto la pila? Nos descartamos una tierra. Le ponemos la... O... O... Se la matamos y nos guardamos la Vivian. O metemos la Vivian. Es que la Vivian en mesa ahora... Metemos un 3-3 al cance. Creo que es el momento. Creo que es el momento. Ponemos en mesa un 3-3 con alcance. Y le podemos bloquear esa Rankel. Voy a jugar el pasaje de leyenda para sacar una tierra más del mazo. A ver si dejamos de robar tierras. Porque... Esta partida... Mira, otra tierra viene en el top. Bueno, vamos a petar la fetch y vamos a quitar esa tierra del top, por cierto. Así que una tierra menos que vamos a robar. A ver si nos mata la Vivian. Puede ser que nos la mate. Vamos a ganar por el Chevil. Esta carta... Yo siempre la he infravalorado bastante. Y la verdad es que las dos o tres veces que me la he cruzado no me ha parecido tan mala. A lo mejor es una de las claves del formato del Chevil. Y aún no lo sabemos. Porque aún no se está jugando. Lo he visto un par de veces en Golgari Aventuras. Y en algún mazo... Golgari, Apzanas y Midrange. Pero muy tímidamente. Una copia o dos como mucho. Pero quizás hay que darle más oportunidad, ¿no? Si ganamos esta partida va a ser gracias al Chevil, a la ventaja de cartas. Tendrá el de menos dos o menos cero. Bueno, pero hemos bloqueado. Hemos salvado a... Hemos salvado la Vivian, que es lo importante, ¿no? Y viene un acto desalmado. Por tanto, lo voy a robar. No voy a perder la fetch. O sea, no voy a usar la fetch. Vamos a robarnos el acto desalmado. Ahora sí, veis que viene un bosque. Lo quiero quitar en medio. Vamos a ver... A ver qué ocurre. Si intentamos... Tiene un contador. Tiene un contador del Chevil, claro. Tenemos que gastar el jinete. Vamos a ver. Madre mía, tenía otro counter. Voy a petar la fetch. A ver qué sale del top antes de hacer nada. Creo que no he jugado tierra todavía, ¿verdad? Vamos a poder pillar un pantano. ¡Ey! Eso me gusta. Lo vamos a jugar antes de hacer nada. Bien. 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 Vamos a poner otro 3-3, ¿no? Con alcance también, para poder bloquear la rank. Y venga, y metemos el 5-5 también en mesa. ¡Uy, uy, uy, uy! No, o sea... Pensé que esta partida la íbamos a acabar perdiendo, pero parece que no. Parece que se nos remonta al final. ¡No, no! Su última carta de la mano. La verdad es que me lo tendría que haber imaginado. ¿Qué ganaba yo haciendo este ataque de un daño? Al fin y al cabo es un 1x1. O sea, es decir... Que no robo la carta de la rank cuando muera esta rank, pero es un 1x1. O sea, me quedo más o menos igual, ¿no? No hay carta de criatura en el top. Tenemos cartas de coste 3, de coste 2... Ah, con CD porque estás perdido. Iba a usar el Despertar de Agadem para recuperar el cementerio 3 criaturas, ¿vale? Teníamos 6 de mana. Y poner otro token con la Vivian, atacábamos con todo. Poníamos 6 criaturas en mesa. Él no tenía cartas en mano y la partida estaba ganada. Realmente, ya habéis visto, el mazo es bastante bueno. La ventaja de cartas de Vivian es muy bestia. Y me ha gustado mucho el Chevil. Entonces, bueno, ¿qué conclusión se ha creído de estas partidas? Os diría, meted 2 o 3 Chevil en el mazo, o Removall. Y seguramente esa ventaja inicial que os da al principio de la partida sea muy relevante para que luego cuando entre Vivian la mesa esté más o menos limpia, tengas ventaja de cartas y puedas ganar la partida con tus pinos, ¿no? Mazo muy chulo, muy bonito, muy bonito. Y es una gozada poder jugar este nuevo estándar. Nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.